Muy a mi pesar, nunca volverás Quedaron cuadros en la pared Muy a mi pesar, no regresarás Que llevaste la felicidad ¿Dónde estarás tan lejos de mí? Vagos de tu ausencia, vuelan de imprudencia Como pájaros en la ciudad Muy a mi pesar, nunca volverás Instalaste la horta en el placar Muy a mi pesar, no regresarás Me dejaste la felicidad Ah, ah, ah ¿Dónde estarás tan lejos de mí? Vagos de tu ausencia, vuelan de imprudencia Como pájaros en la ciudad Si me quedo sin ti Sin rastro de ti ¿Cómo puede llegar la primavera? Si me quedo sin ti Sin rastro de ti ¿Cómo puede pasar la vida en plena? ¿Dónde estarás tan lejos de mí? Vagos de tu ausencia, vuelan de imprudencia Como pájaros Como pájaros en la ciudad